Música Bueno, decana Gisela Vélez, ¿cuál es la reflexión que hace de estos 45 años de nuestra universidad? Bueno, la reflexión central creo que es poner esto en el marco de una, por un lado de una conmemoración y de ahí a una proyección, o sea, conmemoración porque es un momento excelente, 45 años como tiempo de vida para hacer una biografía institucional, para poner en común y tomar conciencia de la historia que transcurrió esta universidad, incluso de la historia previa a su fundación, no sin dilemas, conflictos, pero también con un fuerte compromiso. Y mirarnos hacia adelante en una proyección a una universidad que por definición es universidad pública, pero a una universidad cada vez más pública, tanto en sus espacios físicos como en sus espacios cognitivos y en sus espacios sociales. Y a una profundización de la democracia universitaria que también es democracia para todos, porque la universidad es un lugar de formación de ciudadanía y en eso no tenemos que volver atrás en los espacios que se han construido como espacios democráticos. Más allá de que en este momento particular en que estamos con una seria preocupación en el marco presupuestario y salarial, poner esto en la continuidad de una convicción política por la universidad pública y por la democratización de la universidad y de la ciudadanía.